¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 …¡Weeky Pimbe judgement! Mi�cio no pi Мосc Và Mabo puedenめ que déjace... …%ippe es jة… Ya, mi lujo a veces wariade con lo que Shap Abandut... …y tami thought me dejthe mismo aquí, meスト장이... Yornos pocoから daba antes. Mejora que me pude la presión de la guerra. No me pude la presión. En la última lucha, en un momento, mi esposo estaría en la guerra. Mejora que me pude la pena. Mejora que me pude la pena, me pude la experiencia. Mejora que me pude la pena. 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 Como siempre digo, Game Boyes hace A-classes Mejora que me pude la pena. Mejora que me pude la pena. Pero Game Boy es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Mejora que me pude el título mundial en septiembre. Así que ahora mismo, eso es lo que dicen. Decidió que es un gran test para él. Y que él ha sido capaz de defender a esta gente. Así que creo que tenemos el título mundial para él.